Si encontré tu corazón perdido en medio la huella Supe dejarte una estrella caliente como un tizón En el profundo rincón de tantas cosas perdidas Suelo hallarte la querida nostalgia del día pasó Por eso es que mi canción te busca en la madrugada Y hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo el humor y en el profundo dolor De verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas acordándome de vos Te acordas de aquella flor que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío era la misma canción Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde Que me dijiste no tardes puedo morirme sin vos Y así te escribo esta carta Ya me voy de mi destino No olvidándome del vino culpable de nuestro adiós Vos siempre fuiste una flor y yo cargo del camino Sin embargo me inclino acordándome de vos Te digo adiós que es adiós que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente Ya ves no miente quien miente por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción